La importancia del juego de Juninho y el entendimiento que va a haber con Dax McCarty en el medio campo como lo vio el día de hoy y también la segunda parte, ¿qué tan difícil fue jugar con estas extremas temperaturas? Creo que el liderazgo que Juninho y Dax McCarty están mostrando en los partidos es muy importante para nosotros. Es una gran diferencia, lo que marca la diferencia en esta liga, su experiencia, su postura, su confianza y lo que transmiten al resto del grupo, su trabajo por supuesto. Yo creo, estoy esperando incluso ver mucha mejora en el futuro porque ellos dos tienen una calidad excepcional que a nosotros nos va a servir y nos va a ayudar muchísimo para tener un buen año. En cuanto al tiempo creo que es lo que es. Todos los años en esta época hace frío y nosotros entrenamos con el frío, nos preparamos con el frío y estamos listos, estamos preparados. Así que a veces te toca jugar partidos así y con condiciones extremas, pero está bien. El equipo ha demostrado carácter, fortaleza y como siempre me gusta decir, el frío purifica. Así que creo que hoy estamos un poco más purificados. Vamos a ir aquí y luego tendremos un último. Pauno, ¿qué es lo que no le gustó del partido y qué es lo que habla que dice que tienen que mejorar? Tenemos que, creo, a mí particularmente me ha gustado el carácter del equipo y creo que hicimos un buen partido. Competimos, nos impulsimos ante las circunstancias como el tiempo y quizás no tuvimos condiciones ideales para jugar como nos hubiera gustado. Por lo tanto, supimos adaptarnos a lo que hay, supimos corregir lo que había que corregir sobre el tren de juego. Cambiamos un poco nuestro plan y empezamos a jugar más directo, más al contraataque y nos sirvió, nos sirvió para ganar el partido. Una vez que abrimos el partido y metimos el segundo gol, dijimos, aunque era demasiado pronto, pero dijimos, esto no lo vamos a perder. Esto lo vamos a, ahora nos vamos a arropar y nos vamos a agrupar, ayudarnos a trabajar, intentar conseguir el tercer gol, pero lo que no vamos a conceder es oportunidades ni vamos a conceder goles. Esto me ha encantado. Sí, obviamente tenemos que mejorar en la posición, no fuimos acertados en cuanto a controlar el juego y sobre todo en los pases que nos hubieran servido para darnos un poco más de pausa cuando recuperamos el balón y no siempre ser tan directos, pero estas son cosas que están por llegar y por mejorar y ante todo estoy contentísimo y muy agradecido al esfuerzo y al trabajo que ha hecho el equipo.